Pero hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna prueba, es palabra contra palabra. Hola que tal a todos mis Dramalovers, bienvenidos nuevamente a este canal. Para el video del día de hoy les traigo esta actualización de todo el tema y todo el drama de estos chicos que se salieron de esta empresa super famosa. Y en días pasados, bueno pues Dani Alfaro, ya ven que se suponía que era novia de Leo Ozuna. Ella hizo unas historias contando toda la verdad, pero el problema es que hizo enfurecer a Leo Ozuna, sacó un video y la desmintió según él, ¿verdad? Pero antes de esto quiero recordarles que si quieren pertenecer a esta familia de Dramalovers, por favor suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho pero mucho más drama. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bueno, bueno, pues les cuento que el día pasado Dani Alfaro, por medio de unas Insti Stories, no, creo que fue un en vivo, bueno no lo recuerdo, pero fue por Instagram. Contó que cuando ella terminó su relación con Leo Ozuna, pues que básicamente él reaccionó muy mal y que ella no sabía qué hacer porque estaba muy asustada. Como recordaremos, Dani Alfaro es de otra ciudad y se mudó a vivir a Tijuana porque bueno, pues empezó a trabajar en esta empresa. Ella sola en la ciudad de Tijuana no sabía qué hacer y dice que en ese momento lo único que se le ocurrió fue hablarle a un ex que ya tenía mucho tiempo, que no se hablaba con él. Y como pues al final de cuentas es su ex, es una persona que la conoce, pues empezaron a platicar del tema, ¿no? El problema real de esto es que Dani Alfaro dice que Leo Ozuna se enteró de esta conversación porque le tenía hackeado su WhatsApp. Entonces tomó unas capturas de pantalla y se las mandó con otro número que era totalmente desconocido para que no supiesen que era él. Y le estaba pidiendo 100 mil pesos por las capturas y otros 100 mil pesos por los videos que se había mandado con su ex novio para que esto no se volviera un escándalo. Ella después de esto lo descubrió porque su ex novio investigó, bueno, el caso es que se enteró que había sido Leo Ozuna, pero hasta el día de hoy no ha mostrado ninguna prueba. Es palabra contra palabra porque bueno, a las horas Leo Ozuna se enteró lo que estaba diciendo Dani Alfaro, se molestó mucho y subió unos Insta Stories diciendo que iba a subir su video desmintiéndola. Y sí, eso hizo, al siguiente día sube su video, la desmiente y dice que todo lo que dijo Dani Alfaro fue mentira, que él tiene pruebas, que las va a mostrar, o sea, palabra contra palabra. Y que ella es una mentirosa. Y que es una mentirosa porque bueno, Dani Alfaro dijo que uno de los problemas es que él fumaba marihuana enfrente de su hermanita de 8 años que vivía con él. Y que a ella se le había pasado decir que en realidad fumaban juntos en ese departamento. Entonces, bueno, pues la verdad es que, como les digo, es palabra contra palabra, pero me fui a los comentarios. Y los comentarios del video de Leo Ozuna están desactivados, también eso me dio mucho que pensar, porque, ¿por qué están desactivados? ¿Por qué no quieres el hate? ¿O por qué no? Y bueno, después de que Leo Ozuna subiese su video y desmintiera a Dani Alfaro, bueno, pues ella también reaccionó por medio de este tweet. Familia, voy a aclarar un punto que dijo Leo Ozuna. Yo jamás fumé como mencionó en su video. Es un mentiroso manipulador. Ustedes saben que mi comunicación con mi familia es maravillosa. A Leo solo le gusta hacerse la víctima y hacer quedar mal a alguien que ya ha lastimado demasiado. Y de ahí me fui al hashtag que decía Leo Ozuna y me encontré comentarios como estos. Leo Ozuna en su video defendió a un acosador. ¿Qué onda con su vida? ¿Todo bien en casa? Para mí su video de Leo se escuchó como un hombre machista. Ahora está saliendo con la otra cara de Leo Ozuna. Sí, sí, Leo Ozuna tan enamorado que dijo estar de Dani Alfaro y ya anda con esa tal Allison Ozuna. Ja, ja, ja. ¿What? ¿Cuánto amor? Siempre con ustedes. Leo Ozuna no es más que un farsante y mentiroso, al igual que Brian. Qué poca que siento. Hombre, no tengan los huevos para decir la verdad. El Leo Ozuna cree que va a quemar a su ex diciendo que ella también fumaba marihuana. Ey, ubícate. Ya vamos para el 2020. Esto se está aprendiendo. Ese Leo Ozuna necesita ayuda. Está mal de la cabeza. Hashtag Fuerza Fénix. Estamos con todos ustedes. Y si no les cierro la cuenta, a Leo nosotros lo hacemos. No merece nada de esto. No merece llamarse youtuber. Y bueno, después de ver todo esto, la verdad es que me pareció que Leo Ozuna utilizó la ya tan vieja y conocida técnica PAUTIPS. Así es como la nombré. Porque pues básicamente le estaban reclamando de ser un machista, misógino, de haberla atacado. Y él contestó con, no, ella está mintiendo porque también fumaba marihuana conmigo. ¿Es en serio? Como lo oí con el comentario. Estamos en el 2020. O sea, eso no es relevante. Te están acusando de que la trataste de exorcionar con 200 mil pesos. Le hackeaste el WhatsApp. Y tú te defiendes diciendo que ella también fumaba marihuana. ¿Es en serio? Y bueno, respecto al comportamiento machista y misógino de Leo Ozuna y también del CEO de esta empresa y de la gente que estaba ahí. Porque bueno, cuando Dani Alfaro fue y les contó a ellos lo que estaba pasando, le dieron las palmaditas y fue de vete de vacaciones con tu familia, tómate unos días y la tiraron a loca. Cosa que bueno, pues entre hombres se tapan. Lamentablemente así es. Como ustedes saben, yo soy de Tijuana y este comportamiento es súper típico y súper normal en las personas del norte, más del norte de México. Y la verdad, como les digo, pues entre hombres así se tratan. Se dan la palmadita, se victimizan. Y aparte son misóginos y creen que por ser hombres pueden tratar a una mujer así. Como les digo, bueno, yo viví en Tijuana toda mi vida. Hasta tengo 5 años aquí. Y esa parte misógina la verdad es que me enfurece, me molesta y si yo pudiera hacer algo más, de verdad, lo haría. Lo haría para cambiar ese tipo de cosas. De hecho, creo que por eso es que soy súper mega feminista. Porque de verdad me enoja, me enfurece ese tipo de cosas. Pero bueno, me desvié un poquito del tema. El punto y regresando a la pelea de Leo Ozuna y Dani Alfaro. Entonces bueno, pues vamos a esperar a ver cómo se desarrolla este drama de Leo Ozuna y Dani Alfaro. Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Del lado de quién están, de Leo o de Dani. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor, suscríbanse a este canal. Porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.